Vamos con nuestro primer invitado de la mañana, Carlos Orellana, psiquiatra del Hospital Higueras. Queremos conocer todos los detalles de los trastornos de la conducta alimentaria, es por eso que se nos hace muy positivo que pueda acompañarnos, ¿cierto?, este especialista aquí a esta hora de la mañana. Carlos, es un gusto, qué bueno que pueda sumarte a esta conversación que se nos hace tan necesaria como todos los días lunes, enfocados en lo que es la salud. Hola, buenos días, Constanza. Es muy grato para mí el tener esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este tema que es tan relevante no solo para la salud mental, sino que para la salud en general. Así es. Sería muy interesante que partamos conversando y descubriendo a qué nos referimos con estos trastornos de conducta alimentaria o alimenticia. Bueno, hay que tener claro que cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria nos referimos a un trastorno mental severo, de alta gravedad, que está relacionado con conductas e ideas asociadas a la alimentación que finalmente generan una alteración respecto a la nutrición y consecuencias de salud importantes, ¿ya? Entonces, finalmente es una cognición, una emoción y una conducta asociada al comer que está alterado y que tiende a la cronificación si no existe un tratamiento precoz. Según la Organización Mundial de la Salud, sitúa este tipo de enfermedades entre las enfermedades mentales de prioridad para los niños y adolescentes, ¿no? ¿Cómo se ve la realidad y cómo ha afectado esto hoy día en pandemia? A ver, hay que tener claro que en general los trastornos de la esfera psiquiátrica han tenido un aumento, podríamos decir casi una correlación lineal si relacionamos como los días de confinamiento y como el declive de la calidad de la salud mental de la población en general. Evidentemente esto ha afectado más a poblaciones infantos o adolescentes por el tema de que han perdido este periodo tan importante para ellos que es de la socialización. Han perdido el contacto con sus padres y han perdido un momento de gran enriquecimiento, ¿ya? Pero hay que tener claro que si hablamos sobre el tema de los trastornos de la conducta alimentaria esto abarca principalmente a las poblaciones ya adolescentes. Evidentemente existen patologías de la conducta alimentaria que ocurren en edades más tempranas pero probablemente el foco principal es en la población ya uber. ¿Podríamos nombrar las más comunes y las que quizás en casa se pueden reconocer con mayor frecuencia? Ya, los tres trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes o más conocidos en realidad vendría a ser la anorexia nerviosa, la bulimia y evidentemente el trastorno con el tracón. ¿Cuál es la diferencia? Tienen algunas diferencias respecto a su presentación clínica. En la anorexia claramente existe un comportamiento que busca la disminución del peso de manera activa ya sea con una restricción de la alimentación o con conductas purgativas asociadas por ejemplo la utilización de fármacos, el autogenerarse de vómitos, etcétera, etcétera. En la bulimia nerviosa nos encontramos en pacientes que presentan tracónico. ¿Podríamos ir caracterizando a cada uno, por ejemplo, sigamos, si es que se puede, doctor, hablar de la anorexia? ¿Cómo puede saber si es que estamos frente justamente a esta patología? Ya, a ver, yo creo que lo mejor es hablarlo quizás de manera global. Ya, perfecto. ¿Por qué? ¿Se va haciendo las diferencias? Ya, ¿por qué es importante quizás ver estos tres trastornos primero y después verlos desde la globalidad? Porque hay que pensar que esto es un continuo, ya. No es que las personas tengan una anorexia nerviosa y queden en anorexia para siempre, sino que van rotando. Ok, ok. Por eso es importante conocer cómo son las características clínicas. Perfecto. Lo segundo vendría a ser la bulimia, que tiene la característica donde el paciente presenta atracones de comida o comilonas. Eso no lo quiere decir de una manera más coloquial. Es básicamente un aumento de la ingesta por sobre lo que una persona de las mismas características haría en un rango de tiempo determinado, por ejemplo, dos horas de tiempo, y que además está asociado con la sensación del paciente de una pérdida de control del impulso de comer. Y que estos atracones finalmente derivan en una conducta compensatoria. Ya, por ejemplo, vómito, hacer un exceso de deporte, tratar de evitar que el haber tenido este atracón de comida implique que después yo tenga una alza de peso. Perfecto. Y finalmente el trastorno por atracón tiene esta característica de los atracones, pero sin la conducta compensatoria. Entonces, por eso es importante ver que esto es un continuo. O sea, una persona puede partir con un tema de una anorexia nerviosa, básicamente tener actitudes muy restrictivas sobre la alimentación. Es muy característico que digan, por ejemplo, que no sienten apetito, que el comer les hace sentir mal, de que solo comen ciertos alimentos y que si no los encuentran no van a comer. Y que de pasar de esta conducta quizás restrictiva con la alimentación, posteriormente con el paso del tiempo. Porque hay que ser muy estricto para hacer así, caigan en atracones de comida, traten de compensar después, no sé, pues, induciéndose vómitos y posteriormente ya caigan después en atracones. Y después vuelvan quizás a una conducta de alimentación más normal y después vayan a algunos de estos extremos de la alimentación. Carlos, o sea, estamos comentando justamente ahora en vivo e indirecto que uno puede pasar de un trastorno a otro. No es que nosotros, en el fondo, nuestra enfermedad es distintivamente la anorexia, o sea, se puede ir pasando de fase o de patología en patología con el tiempo. Por eso estamos hablando de las tres más o menos en conjunto. Claramente, o sea, es importante tener ese concepto que es un continuo ya, de que evidentemente cuando uno hace el diagnóstico, que según la escala de clasificación que uno utiliza, quizás lo más frecuente actualmente sea el DSM-5, que este año salió la versión corregida, DSM-5TR, pero hay que tener claro que esa es la fotografía del momento. Ya, claramente tenemos información, sabemos la prevalencia, sabemos que de estas tres patologías la más prevalente es el trastorno por atracón, con una prevalencia del 3%. En el caso de la bulimia nerviosa ya estamos hablando de probablemente un 1,5%, y en el caso de la anorexia nerviosa una prevalencia de un 0,9%. Estoy hablando de población femenina. Acá es importante tener claro que los trastornos de la conducta alimentaria se dan más en población femenina, ya, de mujeres cis. Pero, o sea, hablando del punto de vista epidemiológico ya, pero que también se presentan en varones, solo que en una prevalencia que es menor. Probablemente deberíamos decir que hay una relación como 3 es a 1, 3 veces más en las mujeres que en los hombres. O sea, por ejemplo, en el caso de la anorexia nerviosa, que decíamos que tenía una prevalencia de 0,9%, en el caso de los hombres 0,3%. Sí, a mí me gustaría hablar también hoy día de abordar todas estas patologías de una manera integral y multidisciplinaria. ¿Qué es lo que deberíamos tener como herramientas para poder, sin duda, sobrellevar una enfermedad como esta? A ver, como en todas las cosas, lo principal es, primero, el diagnóstico, por eso su pregunta es muy buena respecto a la sospecha. Yo creo que en cualquier persona que comienza a presentar una conducta, podríamos decir, angustiosa sobre el comer, es importante sospecharlo. Y más si esto ya se empieza a asociar como con alteraciones físicas. Lo principal que uno puede ver, evidentemente uno ya estaría llegando un poco más tarde si ve esto, por ejemplo, alteración en el caso de las mujeres del ciclo menstrual. También el tema de presentar alguna alta fatigabilidad, alteración del tránsito intestinal, una tendencia a estar constipado, evidentemente, porque uno se está alimentando con la entidad de fibra y líquidos que probablemente deberían hacer. Y también por la pérdida de líquidos al, por ejemplo, usar laxancia. Y el tema de tener, por ejemplo, un dolor estomacal, así como indeterminado. Si algún adolescente comienza con quejas de esa índole y uno ve que también empieza a fluctuar el peso, por ejemplo, o bajar de manera muy repentina, o empieza a presentar alzas de peso, es importante sospechar que algo está pasando. Pero hay que tener súper claro que las personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria, a buenas y a primeras, no lo van a mencionar. Entonces tiene que ser una sospecha que tiene que ser activa, tanto de la familia como de los equipos de salud. Con esto quiero decir que lo primordial es la atención que se recibe a nivel de atención primaria, ya a través de médicos de familia o médicos de general que trabajan en CESPAN, CECOF, por ejemplo, o en postarurales, que tiene que sospechar esta situación en particular si ve alteraciones respecto a cómo es el afrontamiento de las personas respecto a su peso y su alimentación. Respecto a la atención, evidentemente tiene que ser multidisciplinaria. Si pensamos, por ejemplo, en APS como la base de la cual se sustenta nuestro modelo de salud, por lo menos tendría que estar un médico de familia, tendría que estar un psicólogo y tendría que estar un nutricionista, como mínimo, para hacer estas evaluaciones. Y evidentemente, dependiendo del nivel de gravedad, eso por ejemplo se puede ver con respecto al grado de deterioro físico que tenga el paciente, es el ambiente o setting en el cual se realiza la atención. Si esto ya es un caso que es muy grave, por ejemplo, que tiene una pérdida del índice de masa corporal muy significativa, pensando por ejemplo en una chiquilla con anorexia, claramente eso se tiene que derivar hacia un nivel superior de atención. Dependiendo del nivel de gravedad, puede ser un nivel secundario. Por ejemplo, yo en este momento en particular estoy en el hospital de Tomé, ya que trabajo tanto en Tomé como en Iquera, soy parte del Servicio de Salud Alcahuano. Y en casos más graves quizás eso requiere una hospitalización, ya sea hospitalización diurna, que son hospitalizaciones, entre comillas, podríamos decir que es un sistema de atención ambulatorio intensivo, donde uno va una cierta cantidad de horas de lunes a viernes a recibir atención por un equipo multidisciplinario salud mental, tanto grupal individual o ya en el caso si hay riesgo vital, evidentemente el tema de una hospitalización ya cerrada, que vendría a ser procurar compensar la alteración física que presenta el paciente porque está con un riesgo vital. Carlos, ¿en qué caso o cuáles son las características que van a requerir que quizás los pacientes necesiten esta hospitalización? Ya, o sea, a ver, lo principal para evaluar una hospitalización es claramente que exista riesgo vital y eso va asociado a tener una masiva pérdida de peso, el hecho por ejemplo de tener una restricción de la alimentación y de la hidratación prolongada, claramente. También el tema de que ya hay una alteración al respecto, por ejemplo, al ritmo cardíaco. Hay que pensar de que si uno se empieza a alimentar de una manera inadecuada y hidratarse de una manera inadecuada, eso puede generar de que exista ya sea un ritmo cardíaco irregular o una disminución de esto, que vendría a ser lo que se llama como una bradicardia, que uno tiene una frecuencia cardíaca que no es la óptima como para mantener el cuerpo funcionando, ¿cierto? También el tema de que evidentemente si yo empiezo a utilizar sustancias para controlar mi peso, puedo generar por ejemplo daño hepático y daño multisistémico en general. Y claramente entonces hay que ver también el tema psicopatológico. Dentro del área de la salud mental hay que tener claro que la patología que está más asociada con riesgo de suicidio es la anorexia nerviosa. De hecho, la gente con anorexia sin tratamiento tiene un riesgo de mortalidad cuatro veces mayor que una misma persona, de un mismo grupo etario que no tenga este problema. Entonces es algo que es muy grave. Si no se pesquisa tiempo y se llega a etapas muy avanzadas donde ya existe una desnutrición calórico-proteística muy marcada. Entonces si vemos a una persona que está con una alteración física que no es compatible con un estado de salud, evidentemente o que tiene un riesgo, porque tiene asociado, no sé, previación suicida o alguna otra sintomatología salud mental grave, se tiene que hospitalizar. Perfecto. ¿Qué tan importante es la farmacología en todos estos procesos? Este es un tema que es súper relevante. A ver, yo soy profesor de psicofarmacología, tanto en la Universidad de Santiago como en la Universidad Mayor, y junto con los docentes de ahí iniciamos un curso, que es un curso de obesidad y trastorno a la conducta alimentaria, que estamos haciendo por una plataforma que se llama IPSA, que es el Instituto de Psicofarmacología Asociada, que está planteado para el tema de atención primaria principalmente. porque existe siempre esta visión de que la farmacoterapia es la solución, especialmente en el tema de psiquiatría, como que tiene que haber un fármaco que me va a servir. La idea de este curso y la idea de que hayan nacido de personas que nos dedicamos al tema de la psicofarmacología es desmitificar esto, darnos cuenta de que la farmacoterapia en realidad es un soporte, pero no es el tratamiento. El tratamiento en sí tiene varias etapas. Evidentemente, como usted mencionó, que tiene que ser por un equipo donde existen profesionales de distintas disciplinas, tiene que, pero lo principal vendría a ser básicamente el manejo psicoterapéutico. Ya en el caso, por ejemplo, de la anorexia nerviosa, intervenciones psicoterapéuticas del orden familiar, pensando que evidentemente para un adolescente lo más importante es tener una familia, un sistema familiar que lo soporte, ¿cierto? En el caso particular de, por ejemplo, la bulimia, el tema de la terapia cognitivo-conductual de la bulimia es una técnica que es el gold standard para el tratamiento y donde básicamente existe una reeducación respecto a cuáles tienen que ser los comportamientos que tiene que tener el paciente respecto a su alimentación. Y finalmente, en el caso del trastorno de la tracón, evidentemente el tema de psicoterapia y también otras medidas. Pero siempre lo fundamental es la parte psicoterapéutica. Lo farmacológico claramente es algo de soporte, que es secundario. Hay algunas indicaciones de la FDA respecto al uso de medicamentos. Por ejemplo, en el caso de los atracones de comida en la bulimia, la indicación es un antidepresivo que se llama fluoxetina, pero que se utiliza en dosis que son mayores que las que uno utiliza en un paciente con un cuadro depresivo. Y por ejemplo, en el caso del trastorno por el atracón, se usa un derivado anfetamínico, la lista de exanfetamina, los famosos Amexit, que también se utiliza en déficit atencional grave, que tiene esta facultad de actuar a nivel del trastorno por atracón, inhibiendo los atracones y también generando una baja de peso. Considerando que, por lo menos entre un 5 y un 10% de las personas que presentan trastorno por atracón, que finalmente están con milonas sin compensación, terminan en una obesidad severa. Vamos a nosotros, luego de la pausa comercial, seguir abordando este tema, porque no sacamos nada con tener los fármacos, si es que no está la presencia de algún psicólogo que pueda ayudarnos a sobrellevar esta enfermedad, no solamente para la persona que la padece, sino que también para toda la familia. Te agradezco enormemente, Carlos, la posibilidad de haber conversado hoy día con nosotros. Creemos que es un tema muy importante de tratar hoy día. Es un gusto poder ayudar. Así que siempre estoy disponible si necesitan algún tema como educacional. Muchas gracias. Que tengas una excelente semana junto a todo el equipo del Hospital Las Silleras, también desde Tomé. Sabemos que siempre están realizando trabajos que son muy importantes con respecto a lo que es la salud. Así que que te vaya muy bien este día, lunes y todas las semanas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien.